La noche de Mauro Icardi la victoria de Galatasaray. Como visitante, Galatasaray goleó 3-0 a Fenerbase por la Superliga turca y se le escapó en la tabla de posiciones. El último gol del partido lo convirtió Mauro Icardi, quien encendió la polémica con el festejo que realizó a pocos segundos para el cierre. En el décimo y último minuto de edición, el delantero argentino aprovechó un increíble error de Serdar Dursun para definir de gran manera el primer palo del arquero Altaiba Shindir. Para celebrar, el futbolista de 29 años, quien fue vinculado con Newgles en este mercado de pases, se sacó la camiseta. Sin embargo, el ex atacante de PSG lo hizo, al igual que Lionel Messi contra Real Madrid. De cara a los hinchas de los Canarios Amarillos, quienes no le arrojaron ningún objeto. En la misma sintonía estuvieron los jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!